El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, dijo que esa cartera ministerial procederá a demandar a la empresa agrícola el porvenir tras derrumbe del tranque de propiedad de esta última, La Paciencia, en el sector de Vallehermoso, comuna de Conbarbalá, lo que agravado por las últimas lluvias, eventualmente ocasionó serios daños a canales, puentes y caminos, afectando a comunidades como Matancilla, Pama y Vallehermoso. Así lo precisaron el diputado por la región de Coquimbo, Luis Lemus, el alcalde Pedro Castillo y dirigente representante de las localidades, quienes señalaron que los daños son cuantiosos y requiere una atención especial del gobierno, ya que por lo demás, señalaron, se trata de una represa ilegal, según ha reconocido la propia Dirección General de Aguas. El ministro Undurraga hizo el anuncio en presencia de los directores nacionales de agua, Carlos Esteves y Obras Hidráulicas, Reinaldo Fuentealba y Vialidad, Walter Brunic, a quienes ordenó coordinar los trabajos de solución conforme a los compromisos asumidos. El daño que generó este tranque que tenía una irregularidad, entonces las sanciones al tranque que se inician a través de la Dirección General de Aguas, las demandas que haremos nosotros para recuperar la pérdida pública, pero junto con las sanciones, las soluciones, soluciones para los nueve canales que están colgados, y por lo tanto, entre mañana y pasado van a estar los profesionales analizando uno por uno para después tener los recursos y los apoyos de la Comisión Nacional de Riego. La instalación de algún puente mecano o alguna solución en los dos lugares, para lo cual ya están por segunda vez los profesionales hoy día y el jueves esperamos tener las propuestas, y de la misma forma los 14 kilómetros de pavimentación, cinco de los cuales ya están listos y comprometidos porque son parte de la obra contratada en el embalse, y los otros nueve van a estar en el presupuesto del próximo año. Así que hemos avanzado en cada uno de los puntos, me falta dentro de ellos también el agua potable rural, que vamos a recuperar todos los problemas que se generaron en los dos sistemas agua potable que fueron dañados. Todo ello gracias al planteamiento por lo pronto de los dirigentes, pero claramente de sus líderes, el diputado Lemu y el alcalde Castillo. El presidente de la comunidad agrícola Álvarez Vallehermoso, Rodolfo Cortés, en representación de los dirigentes, mostró conformidad a los compromisos asumidos por el ministro de Obras Públicas, señalando que los daños causados por el derrumbe del tranque son cuantiosos. Este derrumbe del tranque, le digo yo, pasó arrastrando lo que estuvo a su paso. Es difícil mencionar todo, pero pensando en las obras de comunicación que hoy teníamos, como los puentes, las bocatomas destruidas, canales aterrados, todas esas cosas se trataron de un tema interesante, no es fácil, pero el ministro dice que se le va a buscar todo lo que esté al alcance para dar solución y conformidad a los comuneros del Valle de Pama, porque aquí no se trata de la comunidad de Vallehermoso, se trata de un valle completo. El alcalde Pedro Castillo ratificó los daños causados a la infraestructura pública producto del derrumbe de la represa. Quisiera destacar esta audiencia que ha conseguido el diputado Luis Lemus junto a los dirigentes de los sectores de Vallehermoso, de Matancilla y de Pama, para poder representar al ministro de Obras Públicas y también al director nacional de Vialidad, al director general de Aguas y al director nacional de Obras Hidráulicas, los requerimientos que se han generado producto de las lluvias que produjeron el colapso de un embalse particular que no estaba regularizado y que ha provocado un gran daño no solamente a la infraestructura pública, sino que también a las pertenencias de nuestros vecinos. Destacar el compromiso del gobierno en asumir y atender las necesidades de nuestra gente y ciertamente las soluciones que nos han planteado que tienen que ver con conectividad, la posibilidad de reponer dos puentes que se han visto dañados, avanzar en la pavimentación de la ruta D-775 y reponer los sistemas de APR y las bocatomas que se han visto afectadas. El diputado Luis Lemus, por su parte, destacó la respuesta entregada por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, a las inquietudes señaladas por los dirigentes, quienes solo esperan, dijo, soluciones concretas. Yo creo que hay un compromiso del gobierno, primero, de reponer toda la comunicación que existe en el lugar, reponer los puentes, mejorar el camino, hacer acciones legales por el tema, digamos, del tranque que se rompió en el lugar, canalizar el río, tratar de arreglar las bocatomas de los canales, mejorarlos, en fin. Yo creo que los dirigentes en general se han sentido satisfechos, nosotros entendemos, vamos a afinar algunos detalles con la Dirección de Vialidad, con la de OH, con la de GEA, detalles que van a hacer la diferencia, porque son ellos los que van a actuar en terreno. Yo creo que nos ha ido bien, la gente está un poco inquieta, pero creemos que con esto le estamos entregando bastante más confianza y el municipio ha tenido un tremendo apoyo del gobierno, en este caso del Ministerio de Obras Públicas, en una respuesta que consideramos va a ser rápida. Será en definitiva las Direcciones de Vialidad, Obras Hidráulicas y de Aguas las encargadas de ejecutar los diversos programas de solución a la problemática que viven las comunidades rurales de Vallehermoso, en la comuna de Conbarbalá, debido a los daños dejados por las últimas lluvias y derrumbe del tranque, la paciencia. Desde el Congreso Nacional informó David Altamirano.